Yo no voy a hablar de nada de lo que dijeron que iba a hablar, porque ustedes me escucharon casi todas, muchas veces de las políticas públicas que se vienen haciendo para atender las violencias por motivos de género. Le escuchaba con mucha atención a Gladys, creo que hay varias cosas que poner en plano. Primero, hay una sistemática historia para atender las violencias por motivos de género, que fue desde la visibilización, la denuncia, el cambio de paradigma, la atención integral, las transformaciones, el crecimiento institucional y el compromiso del Estado. Esas grandes luchas son muy sacrificadas, son colectivas, también tienen sacrificios personales e individuales de las compañeras que les toca llevar adelante la lucha que representa la lucha colectiva de cada una de las compañeras, del acompañamiento, sin duda, de la institucionalidad y las políticas públicas. Pero lo que les quería decir con respecto a eso, que estamos en un momento de avance, es que eso es lo que nos va permitiendo ver, y a veces nos da mucha sensación de fracaso, es que nos va permitiendo visibilizar y trabajar más en profundidad algunos tipos de violencias existentes. Pero eso se va permitiendo porque hay otros tipos de violencia que se van trabajando, visibilizando, o sea que les quiero dar un aporte a lo largo de la historia que tiene cierta esperanza en ese sentido. Y también sabemos que la violencia es estructural, que está vinculada al poder, que está vinculada a la forma de la sociedad y la estructura que tenemos social. También eso hace que frente al tratamiento las violencias muchas veces crezcan. O sea, muchas veces hay un pico que después también sabemos quienes venimos trabajando en esto, que con integralidad y sostén después, descienden. Entonces me parece que la violencia política es profundamente necesaria trabajarla en este momento, y tiene que ver con que también hemos trabajado mucho en garantizar otras violencias, que eran las que estaban justamente quienes más hemos garantizado a lo largo de la historia, y son mujeres y diversidades que han ocupado los distintos espacios políticos, para poder justamente tener como la bandera de cuidados, que fue la bandera, y la bandera de cuidados, nosotros sabemos que la violencia es el primer paso de la bandera de cuidados, porque para poder pasar a otras es como la emergencia, es como nuestra atención de emergencias. En ese marco también pasan muchas cosas que me parece que es interesante escuchar. Primero, el ejemplo de la compañera vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, quien viene sufriendo una violencia política y descarga de odio, como la sufrió Eva Perón, que dio lugar al voto femenino, muy sistemática, muy estructurada desde un espacio, pero voy a tomarla, vamos a tratar de tomarla no en sí mismo, sino en una estructura de poder pensar de allí a todos los espectros, todos los partidos políticos, etc. Hay muchísimas cosas que se han construido y que venían siendo cimientos. Miren, si ustedes estudian cualquier tipo de violencia, van a ver que la violencia simbólica, o sea, la que se genera en lo discursivo, es la base estructural de la violencia. Si miramos los porcentajes de los casos, que hoy lo miramos bastante en profundidad, tenemos muchos datos con respecto a eso, vamos a ver que el porcentaje de la demanda, es decir, cuando llegamos a un caso en primera instancia, es porque llegamos a las violencias simbólicas. Las violencias simbólicas son múltiples, por supuesto, la violencia mediática está instalada y construye un modo. Esa violencia se acompaña con violencias de carácter estructural e institucional, que también la violencia política muchas veces se acompaña con ciertas decisiones, en este caso con una violencia mediática que instaló una violencia judicial, una persecución judicial, y culmina en un ataque, sea o no, más estructurado de violencia física. Es un modelo de violencia donde tenemos, en el caso de Cristina, la alerta de la violencia política, digo, la alerta roja, como la hemos tenido, de la violencia política en ese sentido. Y el gran contrafondo que tiene esto, digamos, el trasfondo que tiene, es que esa violencia política lo que genera es un detrimento. Ayer escuchaba, estaba en el Consejo de Derechos Humanos de Nación, y escuchaba a Pérez Esquivel. Pérez Esquivel decía estas tres estructuras, la violencia mediática, la estructura de dictaduras blandas, que tienen que ver con la cuestión institucional, lo traigo porque tiene profundamente que ver con las violencias políticas de géneros, y lo que produce como trasfondo que es un debilitamiento de las democracias plurales. Las democracias plurales, para poder ser democracias plurales, tienen que tener una profunda participación en las cuestiones de géneros. Y en esto me parece que sabemos de la necesidad de la sororidad, del acompañamiento, de la red, pero también sabemos que esas situaciones en general lo que hacen es profundizar el cuidado, pero no nos están alcanzando para la transformación de la violencia, sobre todo en los ámbitos de poder político. Digo, nos alcanzan para un cuidado, pero que hacen falta otros esfuerzos para eso, porque en general lo que pasa es que, por ejemplo, en nuestra gran cuidadora, digo, como géneros, que es la representación de Cristina Fernández, hemos depositado eso, y entonces la violencia se concentró en conos sobre ella. Y esto pasa con muchas compañeras que ocupan lugares centrales de poder. Digo, no por una intencionalidad de personas, sino cómo la violencia se va a concentrar en eso. Entonces nosotros hacemos cuerpo, pero termina por el sistema que tenemos concentrado en una punta. Y esa punta en general puede terminar en máximos niveles de sacrificio y máximos niveles de recepción de la violencia.